Radio Natividad no podía quedarse atrás Y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial Que reúne todo lo que necesitas Toda nuestra programación en tiempo real Disfruta de nuestra señal en vivo Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular Radio Natividad en todos lados y a toda hora Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store Radio Natividad en tu Smartphone También se puede escuchar Escuchas la radio católica del Táchira Radio Natividad La voz de Dios Este es un programa mixto en horario todo usuario El cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables Es una producción nacional Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Radio Natividad les invita a escuchar De fiesta en el cielo Con Alí e Isidra Bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo La dirección de la... Ay, perdón, señor mío Bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección del Espíritu Santo Para guiarnos y conducirnos por caminos rectos Para renovar nuestro pensamiento Nuestra manera de pensar No podemos tener muchos pensamientos Porque nos atrofiamos Por eso necesitamos vivir En esta manifestación del Espíritu Santo Que me conduce por la verdad total Bendito sea Dios por el día que nació Radio Natividad Para poder nosotros en este momento Llegar al mundo A través de estas redes Y poder decirles a ustedes Que hay fiesta en el cielo Cuando un pecador se arrepiente ¿Cómo? Sí, hay fiesta en el cielo Cuando un pecador se arrepiente Hay más alegría en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos ¿Escuchó Abraham? ¿Ah? ¿Escuchó Raquel? ¿Ah? ¿Está escuchando? Ah, muy bien Eso es tan en esta onda De la... De saber que el Señor quiere hacer cosas grandes En este matrimonio Y en todos Todos nosotros ¿Por qué? Porque cambiamos nuestra manera de vivir Y empezamos a vivir la alegría Que nosotros sin querer Inconscientemente cantamos Y tarareamos Esta alegría que yo siento en mi ser Es el poder de Dios Es el poder de Dios Entonces ¿Qué vamos a tener nosotros en este momento? Una manera diferente De pensar de los demás ¿Cómo hacemos para nosotros Tener una manera diferente De pensar Cuando nosotros comenzamos A tener experiencias De los... Que nos pueden enseñar Y nos pueden enseñar Y decir cosas grandes Y extraordinarias Oiga, tenemos a Isidra Sí Uy, a Isidra Sí, a Isidra hija Pase adelante Escarle Isidra Buenos días ¿Cómo están? Bendición padrecito ¿Cómo estás? Dios me la bendiga mi amor ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le va? No Bien Gracias a Dios A mí me va muy bien Porque esta alegría Que yo siento en mi ser Es el poder de Dios Es el poder de Dios Busca al Señor Y verás que vas a tener Alegría permanente Así que entonces Y no solamente va a tararear Sino que se te note Que tienes alegría A ver Así es, así es Cuando tenemos Cuando buscamos al Señor El Señor es el que nos Llena de alegría A pesar de todas las circunstancias Y los momentos que vivimos En nuestra vida Él es el que nos fortalece Él es nuestra roca Nuestra fortaleza Y nuestro libertador Como dice el Salmo Así es Sí, señor Así que bendito sea Dios Mire, voy a entusiasmarnos Con esto Porque hay una experiencia Muy bella Cuando la liturgia Cuando nos comenzamos A tararear ¿Cómo se llama? A leer Releer Y saber que aquí está Lo que nosotros necesitamos Necesitamos tener La escuela Que nos ayuda A nosotros ¿Cuál escuela? Bueno Primeramente La escuela de la vida Que si es guiada Por el Espíritu de Dios Nosotros podemos ser Fuertes En nuestra manera De pensar No importa Lo que nosotros Se nos presente Mira Escarle Y Víctor Lucena ¿Usted conoce a Víctor Lucena? Sí, sí lo conozco ¿Ah? Sí, sí lo conozco Ah, sí lo conoce Ah, ese fue el atrevido Que llegó con un ramito De flores Allá A los 15 años De la niña Escarle Y yo no lo había invitado Yo no lo había invitado Y este Bueno Ese El papá de mis nietos Nada menos Que el señor Me estaba mostrando El papá de mis nietos Mire Vamos a Antes de comenzar esto Yo quiero que ustedes Vean O escuchen O aprendan De la primera Libro de Samuel En el capítulo 17 Un pedacito Que vamos a comentar Para Para entrar en En la Esa experiencia Que tú tienes Que nos va a enseñar muchísimo Y que a mí Me ayuda mucho Cuando sale de la boca De mi hija Especialmente Vamos entonces A una pausa Y volvemos nuevamente Con ustedes Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM En San Cristóbal Y 95.7 FM En la zona norte Seguimos proclamando La buena nueva al mundo Hay alegría Entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado Para los que lo aman Cosas que nadie ha visto Ni oído Y ni siquiera pensado Bueno Escarle Está ahí Escuchando Mira Escarle Isidra Isidra Estás ahí Isidra Bendito sea Dios Bueno Y en el cielo También está Porque ahí está Ya seguro Que no tenemos méritos Sino los méritos Que nos Que conseguimos En el Señor Jesucristo Aleluya Mire Mire Isidra En aquellos días Dijo David a Saúl Mire como se le habla Cuando se tiene al Señor La manifestación del Espíritu Santo En mi corazón Ahí Se habla Al superior Al superior Se le habla Con respeto Pero con una confianza Tremenda A ver Dice aquí David Le habla a Saúl Saúl es el superior De David Disculpe Disculpe padre Primera de Samuel ¿Qué? Diecisiete Por favor repite el texto Diecisiete Primera de Samuel Diecisiete Diecisiete Del treinta y dos En adelante Al treinta y tres Y dice Dice así Dijo David a Saúl Señor Primero por supuesto Lo llamó Señor Respeto y bueno ¿Qué le dice? Lo que hay en la manifestación Del corazón A ver Digue conmigo Los que me están viendo En Radio Natividad TV.com Aleluya Gloria a Dios Para los que me están Escuchando en Radio Natividad A ver Esto es contigo Contigo Sí Mi querido Hermano Mi querido Amigo Mi señora La señora Que me está Escuchando La señora Atemorizada Ay la que tiene miedo En este momento No, 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 no Nada de temor Dice Mira, mira lo que dice Un hombre que tiene Como David Que tenía El Espíritu de Dios La manifestación Del Espíritu Santo En 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 ese hombre Y en Y eso puede ser En ti también No se atemorice Tu corazón Por este filisteo Por ese filisteo Se va a enfrentar A una situación En este momento Tremenda Y mira lo que dice Tu siervo Como Como dice Tu siervo irá Y peleará Con él Pero Saúl le replicó Uh Tú no puedes ir A pelear Contra Goliat Porque no eres Más que un muchacho Y él es un hombre Adiestrado Para la guerra Desde su juventud No Nada de miedo No, 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 no David Inmediatamente le contestó El señor De la abundancia Del corazón Habla a la boca Mire, mire David Lo que tiene en su corazón Como lo expresa No lo que tiene en la mente No Lo que tiene en la mente No Cuidado con la mente David le contestó Lo que hay en el corazón Dice El señor que me ha librado De las garras Del león ¿Ah? Y del oso Me liberará también De las manos De ese De ese filisteo Saúl le dijo Ve Y que el señor Te ayude Tomó David El callado Que siempre llevaba consigo Escogió en él Un arroyo Un arroyo Cinco piedras Bien lisas Las puse en su morral Y con la onda en la mano Avanzó hacia el filisteo Goliat Precedido por su escudero Se fue acercando a David El filisteo Se le quedó mirando El filisteo Se le quedó mirando El filisteo Se le quedó mirando Y cuando vio Que era un joven Rubio Y de buena presencia Ah sí Cuando vio Que era un joven Rubio Y de buena presencia Lo despreció Y le dijo Jejeje Soy acaso un perro Para que me salgas Al encuentro Con palos Y con piedras David le contestó No Eres peor Que un perro No 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 Eres peor Que un perro Entonces Goliat lo maldijo En nombre de sus dioses Y añadeó Acércate Que yo les echaré Tu carne A las aves del cielo Y las bestias del campo David le replicó Tu vienes Hacia mi Con espada Lanza Y jabalina Pero Yo Voy Contra ti En el nombre Del señor De los ejércitos El dios De los escuadrones Israel A quien tu has insultado Hoy mismo Te va a entregar El señor En mis manos Te va a entregar En mis manos Te voy a vencer Y te voy a cortar La cabeza Y voy a echar Tu cadáver Y los cadáveres De los firisteos A las aves del cielo Y las fieras del campo Así sabrá Toda la tierra Que hay Así sabrá Toda la tierra Así sabrá Toda la tierra Que hay dios En israel Y todo En esa multitud Sabrá Que el señor No necesita Ni lanzas Ni espadas Para vencer Porque el es el señor De la guerra Y los entregará A ustedes En nuestras manos Palabra de dios Te arábamos señor Entonces Cuando se tiene La seguridad De la victoria Cuando se tiene La seguridad De las limitaciones Que tenemos Pero en el nombre De jesucristo Vamos a vencer Cuando tenemos Argumentos Que son Sencillos En la Por eso Dice el señor Háganse como niños Y el reino de dios Vendrá a ustedes Argumentos Sencillos Para derrotar Las grandes teorías De los que tienen La cabeza Llena De 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 Información Pero Esas informaciones Del mundo Y del Amo De este mundo Que Que viene a Distorsionar La fe Y la confianza Del dios De israel Bendito el dios De israel Que intervino Liberando a su pueblo Y nos ha Suscitado Un poderoso salvador Dentro de los hijos De davis Sus siervos Y ha cumplido así Las promesas Hechas en el pasado Por boca de sus Santos profetas Escarla y mi hija Linda Preciosa Pase adelante Me da mucho gusto Saber que la bendición Está de generación En generación Y que La hija La muchacha Que está hablando En este momento Precisamente Es la generación Bendecida Y sé que Vamos a ver La gloria de dios En todos nuestros Nietos Y bisnietos Y tataranietos Y todo lo que termina En esto Amén Amén Escuchando el texto Tan bello De como david Venció a goliar Dice Así fue como david Enfrentó a goliar Le ganó Lo mató Armado Que era lo que Él tenía Cuáles eran las armas Que él tenía Únicamente Una onda Su bastón Su bolsa de pastor Y cinco piedras lisas Eso era lo que Él tenía Era con lo que Él contaba Pero Que más Cuáles eran las otras Armas que él tenía En realidad Esas no eran las únicas Armas que él tenía Vamos a ver Cuáles eran las Armas O en qué se basó El éxito de david A pesar de que era un muchacho Como dice en el texto Él sabía quién era Entonces vamos a ver Cuáles son las bases Del éxito de david Frente a goliar Cuáles serían Esas Esas bases Primero La importancia De conocer A dios Él conocía A dios Así como usted Muchas veces lo ha dicho Padre Cuando él estaba Con el rebaño En el silencio Dios le dio la oportunidad De conocer Quién era dios Entonces Él conocía Quién era dios Esa era una de las Bases de su éxito Primero Conocer quién era dios Entonces A pesar de que era un muchacho Era muy joven Probablemente un adolescente Él ya sabía Sin ninguna duda Que dios es fiel Y que ayuda a sus hijos En todo momento No porque se lo habían contado Sino porque Él lo había experimentado En su vida Como pastor de ovejas Había visto Como animales grandes Y feroces Que lo habían atacado Él se enfrentaba a ellos Y vencía Entonces ya dios Había mostrado su gloria Muchas veces para david Otro punto sería Que david conocía Cuáles eran las armas Que él tenía Conocer las armas Con las que contamos David sabía Con qué era Con lo que él contaba David conocía Cuál era su arma Más poderosa Lo que usted decía En el texto Cuando estaba leyendo Él se enfrentó A david En nombre del señor De los ejércitos O sea Él sabía A quién Él servía Entonces Dice El nombre Del señor Todopoderoso Su confianza Estaba realmente Puesta en Dios No en sus propias Habilidades Como pastor De ovejas Estaba tan seguro Que conseguiría La victoria Aún cuando la lógica Y la vista Apoyaran lo contrario O sea ¿Quién iba a decir Que un simple Pastor de ovejas Un adolescente Un simple muchacho Iba a vencer A golear Iba a tener La fuerza De Dios En ese momento Pero nadie sabía Para los demás Él era un simple muchacho Y todo no estaba A su favor Pero él sabía A quién le servía Entonces Esas eran las armas Con las que él contaba Dime Padrecito ¿Algo más? Bueno Me da muchísimo gusto Oír hablando A Isidra Perdón A Isidra La bendición De generación En generación ¿Cómo se puede hablar Con esa fuerza Cuando nosotros tenemos Y contagiamos A nuestros hijos? Eso es muy importante Mi querida mamá Que me está escuchando En este momento Sus hijos No se pueden perder Sí Que ya perdió Mucho tiempo Porque yo no sé qué No supe hacer las cosas No, 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 no No vaya para el pasado Venga para el presente Hoy Está recibiendo usted Un mensaje A través de Radio Natividad Un mensaje Deliberador Un mensaje Que se puede hacer Y ver la gloria de Dios Yo estoy contentísimo De oír a Scarlett Isidra Que estuvo muy cerca De la tumba Y pudo ser libre ¿Para qué? Para que hoy esté hablando Y para que pueda saber Que hay también la salvación No solamente tenemos que morir Sino que también tenemos Ir al cielo Y lo que escuchó Esa niña De niña De la mamá Lo está ahorita Expresando Con la seguridad De que Se puede Luchar contra la muerte Y Scarlett Isidra Luchó contra la muerte Y Venció Y somos testigos Su esposo también Vio la gloria de Dios Estamos hablando aquí No porque Sabemos muchas cosas No, no, no Muchas cosas Nos tienen que corregir Dios mío Señor Bendito sea Dios Por mis amigos sacerdotes Y porque yo tengo Un amigo sacerdote Pero también tengo Un primo sacerdote Ah Entonces Por muchas más razones De las que nosotros Encontramos en la iglesia La manifestación del Señor Scarlett Se puede luchar contra la muerte ¿Verdad que sí? Así es Y las circunstancias Que se nos presentan En la vida No sé qué problema Está pasando en este momento La persona que nos está Nos está Escuchando Nos está viendo A través de Radio Natividad Solamente el Señor Y tú sabes Cuál es la situación Que estás pasando Solamente Dios sabe En los secretos Cuál es el problema La circunstancia La situación Entonces Dios Nos pone En las manos Las armas Poderosas Para poder vencer Esas circunstancias No por nuestras propias fuerzas No por nuestros méritos Sino por los méritos Del Señor en la cruz Que nos permite vencer Todo obstáculo Toda fortaleza Todo lo que se levanta Fíjense que en ese momento Lo que se estaba levantando Era un gigante O sea Cuando Cuando nosotros Ya escuchamos Conocemos esa historia De David y Goliat Pero muchas veces Se levantan Contra nosotros Gigantes Que es lo que nosotros Necesitamos vencer Necesitamos Vencer esas circunstancias Que para nosotros En un momento Es un gigante Y de repente Para otra persona Esa situación Es más llevadera No sabemos Pero Cada uno Vive una circunstancia Entonces nosotros Necesitamos llenarnos De esa fuerza De la palabra de Dios Llenarnos de la oración De la fortaleza De buscar del Señor A través de la Eucaristía A través de la presencia Del Señor Que nos va a dar la fuerza Para vencer Esas circunstancias Por eso Nosotros necesitamos También como David Conocernos A nosotros mismos Saber quiénes somos Delante de Dios Es muy importante Cuando nosotros Empezamos Oiga, oiga Repítalo Conocernos A nosotros mismos Eso es muy importante Conocernos Conocernos A nosotros mismos Cuando nosotros Empezamos A conocer La palabra De Dios Empezamos a entender Que nosotros Somos hijos De Dios Nosotros vemos En Primera de Juan Habla Todo acerca De que nosotros Somos hijos de Dios Hay un texto Que dice Yo soy hijo de Dios Y el enemigo No puede tocarme O sea, nosotros Reconocer quiénes somos Delante de la presencia De Dios Somos dignos No por nuestros méritos Sino por la gracia Del Señor Que nos hace dignos Y Él Él es nuestra fortaleza Él es nuestra roca Y nuestra fortaleza Entonces necesitamos Conocernos Primero nosotros mismos Para poder Ir y vencer Esos gigantes Que se nos presentan Cuando nos conocemos A nosotros mismos David en el texto Dice David le respondió A mí me toca Cuidar el rebaño De mi padre Cuando un león O un oso Viene y se lleva Una oveja del rebaño Yo lo persigo Y lo golpeo Hasta que suelte La presa Y si el animal Me ataca Lo agarro Por la melena Y lo sigo golpeando Hasta matarlo Si este siervo De su majestad Ha matado Leones y osos Lo mismo Puede hacer Con ese filisteo Pagano Porque está desafiando Al ejército Del Dios Viviente Eso lo vemos En primera de Samuel Diecisiete Del treinta y cuatro Al treinta y seis David sabía Quién era Él O sea Qué Qué era lo que El Señor Había hecho En su vida David Conocía Cuál era la distancia Perfecta Para atacar Con efectividad Sin arriesgarse Demasiado O sea Él conocía Las estrategias Pero él sabía Hasta dónde podía Llegar él Entonces Es importante Que nosotros Nos conozcamos A nosotros mismos Él conocía Las habilidades Que Dios Le había dado Y las usaba Con confianza A mí me llama Mucho la atención Este texto Porque dice Que David Iba Y perseguía Al león Que le quitaba La presa Y lo agarraba Y le daba Hasta Lo mechoneaba Podemos decir así O sea Era muy Aguerrido Era muy valiente Pero Sabía que esa farsa No provenía de él Porque si nos ponemos A pensar Quién se enfrenta A un león No es pelear Contra un gatito Bueno Bueno Scarlett Luchar Contra ese Horrible Pensamiento Que tienes En tu cabeza El que está En este momento En sintonía De Radio Natividad Ese horrible Pensamiento Puede ser vencido Y su manera De pensar Renovada Con la confianza Y la manifestación Sobrenatural Del poder Que hay en ti Cuando recibiste De niño El bautismo El poder Que hay en ti Cuando recibiste La confirmación El poder Que has recibido Tú con la primera Comunión La manifestación Sobrenatural De esa De ese mensaje Catequético Que tú Recibiste De alguna forma En esa catequesis Que tú Recibiste Y en la manifestación De oír Y ver La manifestación De nuestros papás De nuestros abuelos Yo le doy Gracias a Dios Por la Por la Por lo que Aprendí De mi mamá Por lo que Aprendí De mi papá De las personas Que tuvieron que ver Con mi pasado Y en mi niñez Capté El mensaje Usted También lo ha hecho Pero no Tienes que dejarse Que el miedo Le atormente Y le dé a usted La inseguridad Que da Cuando No se tiene Ningún mensaje En su corazón David David tenía El mensaje Muy convencido Y había visto La gloria de Dios A través de sus De sus momentos Difíciles Y podía Dejar Una huella Tremenda En los que En el mensaje Que quedó escrito Para la gloria De Dios Escarle ¿Está ahí? Sí Estoy aquí Dice David conocía Las habilidades Que Dios le había dado Y las usaba Con confianza O sea Como demasiada Confianza ¿No? Y así mismo Cuando se levantan Pensamientos En contra nuestra Tenemos que pensar Como David Agarrar a ese león De las greñas Y sacudirlo Y echarlo fuera Porque nosotros No podemos permitir Que esos pensamientos Hagan nido en nuestra cabeza Porque muchas veces Los pensamientos Llegan así Llegan Para atacarnos Para dañarnos Y tenemos que Echarlos fuera Escuche esto Y con los labios Se proclama Para salvación Con el corazón Se cree Para justificación Cuando yo comienzo A proclamar El poder Que hay En la proclamación Oiga El poder que hay Escuche bien El poder que hay En la proclamación De la De la sangre De Cristo Jesús Cubro mi mente Con la sangre De Cristo Jesús Lo digo Una y otra Y otra Y otra Y ese horrible ¿Cómo se llama? ¿Cómo dijiste tú Que era? Gigante O ese Gigante O león O oso O oso Que está en la mente Dañándole Su familia Porque usted Sigue siendo instrumento Del mal En vez de ser Del bien Y entonces En vez de traer Un mensaje Trae una agresión Y una puerta Cerrada con fuerza Y un niño Asustado Y una Y una impresión Que deja grabada En la Inconsciente De ese niño Que se asusta Y vive asustado Toda la vida Porque en su casa Lo que se oía Eran cosas horribles Pero hoy Llegó la salvación A tu casa Porque de ahora En adelante Va a cambiar Tu conducta Y va a vencer Ese animal Que está Dañando su mente Y que Le impide Tener la dulzura Y la ternura Que usted nunca recibió Pero que usted La va a recibir hoy Porque empieza a decir Padre ¿Cómo le va a decir? ¿Padre qué? Padre Padre mío Padre nuestro Padre nuestro ¿Por qué? Porque Jesucristo Te invita A que le digas Al papá De Jesucristo Nuestro De Jesucristo Y tuyo De Jesucristo Y tuyo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Imagínese El reino de Dios Establecido en su hogar ¿Qué es el reino de Dios? Justicia Para tener justicia Paz Porque tienes a Jesucristo En tu corazón Alegría Porque tienes la manifestación Del Espíritu Santo Que es el que trae alegría Gozo Por saber que tú no eres Huérfano Ni abandonado Ni un pobre Pobre O pobretón Si no eres tú Rico Porque tienes un padre Que es dueño De todo esto Mire alrededor suyo Todas las cosas bellas Que hay ¡Uy! ¡Gloria a Dios! Mire Vamos a una pausa musical Y volvemos nuevamente Para que nos gocemos En lo que el Señor Tiene en tu corazón Escarle Isidra Música alegre Y con oración Para que tu día Esté con Dios Radio Natividad Hay más alegría En el cielo Por un pecador Que se arrepiente Que por 99 justos Y esa preciosa niña Que canta Katie Márquez Que nos da Un hombre tremendo Tremendo canto Es la inspiración Precisamente Que por eso Necesitamos nosotros Reunir las fuerzas Que Dios nos da A través de estos medios De comunicación Cuando estamos En sintonía Con la alegría De saber que el Señor Es mi pastor Nada me falta Y aunque pase Por Valle de Muerte No temo ningún mal Porque tú estás conmigo Y a Scarle Estoy hablando Con Scarle Isidra Sí señores Sigo hablando Con Isidra Y sabemos Que el Señor Quiere hacer cosas grandes A través de Isidra En Brasil Adelante Sí Y continuando Con el tema Que estamos tratando Estamos hablando Del texto Donde habla Cuando David Vence a Goliat Exactamente Estábamos hablando De que nosotros Necesitamos conocernos A nosotros mismos Entonces A ti que me estás Escuchando La persona que me está Escuchando en este momento Quería preguntarle ¿Conoces Los talentos Dones y fortalezas Que Dios te ha dado? Ajá Porque es importante Que nosotros sepamos Con qué contamos Si vamos ante una batalla Si vamos a pelear Si vamos a guerrear Porque eso es lo que Estaba haciendo David En ese momento O sea Él sabía Contra qué se enfrentaba Pero él sabía Que Dios Ya había obrado en él O sea Muchas veces Lo había ayudado A vencer Luchas Las batallas Entonces Conocen los talentos Dones y fortalezas Que Dios te ha dado Estás usando Todo el potencial Que Dios ha puesto En ti para su gloria Estás usando Ese potencial Que Dios Tiene para ti Dios Nos ha creado Con un propósito Y espera Que aportemos Lo mejor de nosotros Para bendecir Y ayudar a las personas De nuestro entorno Estás haciéndolo O sea Dios te ha creado Con un propósito Espera Que aportemos Lo mejor Para bendecir A los que nos rodean ¿Cuáles son esas personas Que nos rodean? Muchas veces Nosotros Estamos pensando Que queremos irnos No sé Ayudar a personas Que están en otra parte En otro continente En otro lugar Y muchas veces Nuestro vecino La persona que está cerca Es la persona Que necesita Esa ayuda nuestra Necesita de esa oración De esa intercesión Y nosotros Queremos irnos A no sé dónde A evangelizar A ayudar A otras personas Y está la persona Más cercana A nuestra familia Es nuestro Por eso el Señor Nos habla del prójimo La persona más cercana Entonces Nosotros Estamos poniendo En práctico Estamos usando Todo el potencial Que Dios Nos ha dado Para mostrar Para mostrar Su gloria Para ayudar A esa persona Que está cercana A nuestro alrededor Y ¿Qué otras cosas Podemos utilizar? Nosotros necesitamos También utilizar Los dones Del Espíritu Santo ¿Cuáles serían? ¿Cuáles son? ¿Cuáles serían Esos dones Que el Señor Tiene para nosotros? Reconociendo Quienes somos Necesitamos Sabemos Que necesitamos De la gracia De la presencia De Dios Para nuestras vidas Entonces necesitamos Esa gracia ¿Y cuáles serían Esos dones? Nosotros los conseguimos En Gálatas Gálatas 5 Del 22 Al 23 No sé si lo tienes Por ahí Gálatas 5 Del 22 Al 23 Aleluya ¿Cómo? Gálatas 5 Repetimos muchas veces Porque nos Se nos olvida El texto Gálatas 5 5 del 22 Al 23 Podrías leerlo Por favor Ay, ay, ay Me acaba de usted Aplazar Mi querida niña Linda preciosa Bueno, lo conseguí Por aquí ¿Lo leo yo? Dele, mi amor Que no viene carro Ajá Dele que no viene carro Bueno Dice En cambio Lo que el espíritu Produce es Amor Alegría Paz Paciencia Amabilidad Bondad Fidelidad Humildad Y dominio propio ¿Y qué? Repito Y dominio propio Vuelve a leer el texto Dice En cambio Lo que el espíritu produce Es amor Alegría Paz Paciencia Amabilidad Bondad Fidelidad Humildad Y dominio propio Amabilidad Amabilidad Esa palabra es muy importante Cuando tú tienes amabilidad Te sientas al frente En un restaurante O en algún sitio O en un cafetín En alguna parte Y hay una persona Y hay una persona Y hay un hijo de Dios Hay una hija de Dios Entonces ¿Qué tiene que tener? Amabilidad Para por lo menos Saludar con ternura Y imagínese Si usted Comparte su cafecito Con esa persona Entonces Hay un comienzo De un día precioso ¿Por qué? Porque tú comienzas A hacer el bien La amabilidad No solamente Con regalar un cafecito Sino también Con una sonrisa Unos buenos días ¿Qué tal? Buenos días ¿No es lo mismo? Buenos días Porque yo soy así Porque es que ese es mi carácter No Cuidado con Porque la mente suya Está ya Eso no señor Nosotros tenemos que tener esta Vamos a volverlo a repetir Porque me encanta Isidra Aleluya Bendito sea Dios Por mi esposa Isidra En cambio Lo que el espíritu produce Es amor ¿Cómo? Amor Amor Alegría Ah A ver ¿Tú no estás alegre Escarle? Sí Alegre Bueno dígamelo Alegría Alegría Dígalo en la voz suya Alegría Alegría Entonces Paz En cambio Lo que el espíritu produce Es amor Alegría Paz Paciencia Paciencia Con su esposo Señora Que me está escuchando Con su esposa Señor Que me está escuchando Paciencia Paciencia Con ese niño Que necesita La ternura De un papá La ternura De una mamá La mamá Uy Dios mío La ternura De una mamá Dios mío Señor Yo le doy gracias A Dios Porque Mis hijos Recibieron ternura De su mamá Pero también Le doy gracias A Dios Porque tus hijos Escarle Recibieron ternura Tuya Aleluya Así es Amabilidad Paciencia Amabilidad Bondad Fidelidad Humildad Y dominio Propio Dominio Propio ¿Para qué Escarle? Para no darle Un portazo Por la rabia Que tiene Y asusta al niño O a la niña Y crece el niño Y crece la niña Con miedos Y temores Y la niña Crece Con la situación De Matrimonio Uy Matrimonio Yo Casame Ay que asco Ah Y quien tiene la culpa Ah El que no Diga conmigo Diga conmigo Papá y mamá El que no le guste El efecto Que no produzca La causa Dígalo duro Mi amor Para que El que no le guste El efecto Que no produzca La causa Ajá Cuando tú haces Un mal carácter En su casa Usted está Haciendo violenta A la gente suya Y eso Eh Si el sapo Brinca Y se estaca ¿Qué culpa Tiene la estaca? ¿Ah? ¿Entiende Méndez O le explico Federico? Así es Así es Lo que nosotros Lo que nosotros Transmitimos A los demás Es lo que Nuestros hijos Aprenden Fíjense que Que nosotros Estamos Estamos viendo Aquí en esta lista Nosotros podemos Revisarnos Que es lo que Estamos haciendo En nuestra vida Por eso necesitamos La gracia Del Espíritu Santo Porque solamente Por la gracia Del Espíritu Santo Podemos cambiar Lo que hay En nuestro corazón Porque cuál es Nuestra naturaleza Fíjense que más adelante Dice Y los que son De Cristo Jesús Dice Contra tales cosas No hay ley Y los que son De Cristo Jesús Ya han crucificado La naturaleza Del hombre pecador Ay que qué Que qué Que qué A ver que qué Dice Y los que son De Cristo Jesús Ya Han crucificado La naturaleza Del hombre pecador Junto con sus Pasiones Y malos deseos Y los que son De Cristo Jesús Ya han crucificado La naturaleza Del hombre pecador Junto con sus Pasiones Y malos deseos Si ahora Vivimos por el Espíritu Dejemos también Que el Espíritu Nos guíe Si ahora Vivimos por el Espíritu Dejemos también Que el Espíritu Nos guíe No seamos Orgullosos Ni sembremos Rivalidades Y envidias Entre nosotros Palabra de Dios Palabra de Dios Mire, mire Escarle Míreme Escarle Por el amor de Dios Míreme Le doy gracias a Dios En este momento Le doy gloria a Dios ¿Por qué? Porque la fuerza Del Espíritu Santo En nuestros hijos Me siento Muy alegre Porque Le doy gracias a Dios Por la mamá Que usted tuvo ¿Ah? Amén Porque Tú estás hablando Ahí con esa fuerza Y proclamando La palabra de Dios Con esa fuerza Eso no viene Solo Porque tú eres Estudiosa de la palabra No, 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 no Sino porque tú tuviste Una mamá Que le habló Hasta el último momento Pudiste oír La voz de Dios La voz de Isidra ¿A qué tiempo Duró usted ¿Cuándo fue la última vez Que escuchó a Isidra? Isidra su mamá Sí Como hora y media Dos horas antes de morir Me dijo Me dijo varias frases Que eran importantes Para mí en ese momento Y ella Entre las cosas Que me dijo Que la oración Cambie el rumbo De las cosas Recuerdo que Entre sus últimas palabras Porque tuve la oportunidad De llamarla Y hablar con ella Un buen rato Que el Señor Me dio la oportunidad De despedirme de ella Y esas eran las palabras Varias cosas que me dijo Y entre esas me dijo La oración Cambia el rumbo De las cosas Entonces Es eso Que siempre nos Nos transmitió El amor por la palabra de Dios Y el amor Hacia el Espíritu Santo Es lo que Nosotros pues También damos Unudada De lo que recibe ¿No? El Señor nos permitió La gracia De aprender Y no Y Scarle Y Scarle Por el amor de Dios Estamos Muy contentos Y voy a disculpar A mi nieta Porque no la hemos Escuchado estos días Pero esa nieta También La hija de esta hija La hija de esta hija No, no, no Es que es una cosa La bendición De generación En generación Les recuerdo Mis amigos Hermanos Que cuando yo fui A escoger esposa Voy a decir así Con esta No sé En qué forma Me lo reciben Pero Yo Me enamoré De la mamá De Isidra Primero De la suegra Primero ¿Por qué? Porque la forma De ser De su capacidad De su inteligencia De su bendición De la fe Al Santísimo De la fe Al Espíritu Santo De la manifestación Que había en ese matrimonio Que eran ¿Cuántos años? ¿Cuántos años eran? Sus abuelos Estuvieron casados ¿Se acuerdan? Sí Yo sé que como 50 No sé 54 años 56 años Más o menos Bueno Sí señores Entonces Esa manifestación De generación En generación Entonces ¿Qué es lo que quiero Decirles a ustedes? Que tú puedes hacer Que tu familia Se contagie Del ánimo De la alegría Que tú te vas a dejar guiar Para que el Espíritu Santo Haga en usted Esa nueva criatura Nueva criatura En Cristo Jesús No dejamos de repetir esto En cambio Lo que el Espíritu produce Es amor Ajá Por eso ¿Cómo debe ser la vida Conforme al Espíritu de Dios? Vívanse con el Espíritu Y no busquen satisfacer Sus propios malos deseos Porque los malos deseos Están en contra del Espíritu El Espíritu está en contra De los malos deseos Gálatas 5 ¿Cuál fue? ¿Qué dices tú? 5, 22 al 23 Ajá Y bueno Y cerrando aquí un poco Con lo que estábamos hablando Acerca de David Para cerrar el pensamiento De lo que estamos hablando Con respecto a lo de David Dice Una cuarta Un cuarto punto Acerca de lo de David David no se dejó intimidar Por lo que vio En primera de Samuel Estamos leyendo Primera de Samuel En el 17 En el versículo 4 Dice David no se dejó intimidar Por lo que vio Hasta Saúl Que era el rey de Israel Y el hombre más alto Entre todos los del pueblo Se sentía intimidado En algo en lo que los demás No se fijaron Adivinen ¿Qué se concentró David? El gigante gritaba Y decía cosas Y maldecía al pueblo Y muy fuerte Y muy Y daba miedo Y todo Adivinen ¿Qué se concentró David? A ver A ver Dícamelo usted Mi amor Ajá David se concentró En algo en lo que los demás No se fijaron La parte de Goliath Que estaba sin proteger Ese pequeño espacio De la frente del gigante Que quedaba expuesto Concentró su atención En acertar ahí Dar un buen golpe Justo en ese punto Ajá Y así lo venció Por eso nosotros En nuestras experiencias espirituales Vamos a tener La luz Que el Señor nos va a dar Para que la idea Que tú tienes El mal pensamiento Que tienes Tenga la oportunidad De echarlo fuera de ti Porque encontraste Un Un punto Donde aceptar Esa Esa bendición Bueno ¿Cómo es que le decía A ver a los niños Cuando nosotros Estábamos disfrutando De nuestros amigos Y gozando de todo Y de pronto ¿Qué le decíamos A los niños Scarley A Scarley Y a Josialín Y a despídase del Señor Bueno Para despedirme del Señor Terminando aquí Sí Termino con esta frase David tenía un propósito Que Dios Fuera glorificado Que Dios Fuera glorificado Y nosotros Y nosotros Eso es lo que tenemos que tener Porque Dice Todos los que están Reconocerán Que el Señor salva Sin necesidad de espada Ni de lanza La batalla Es del Señor Y la entregará A ustedes Entonces nos despedimos Con esta frase Bueno mi amor La batalla es del Señor Y la entregará A ustedes Despídase mi amor Dios me lo bendiga Bueno Que estemos Que ya nos despedimos Despedirme no quisiera Como dice usted Y bueno Que el Señor bendiga A todas las personas Que nos escucharon Y nos acompañaron En este programa Un abrazo Para todos Y gracias Gracias por su atención Bendito el día Bendito el día Que nació Radio Natividad Que llega al mundo Nos vamos Música 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 Gracias por ver el video